Es responsable de todas las personas que están bajo su custodia. El artículo 43 constitucional así lo establece. Sabemos que en el caso de Juan Requesen, por ejemplo, no se mueve solo, tiene hasta un grillete electrónico en el tobillo, a pesar de que está dentro de las instalaciones del SEBIN. En el caso de Fernando Albán era lo mismo. Él nos dijo, me tienen en el piso 10. Eso nos lo dijo el día sábado, el día domingo, que estaba en el piso 10. ¿Qué hay en el piso 10? El piso 10 que era la división o dirección de contrainteligencia del SEBIN. Yo he manejado casos de presos políticos desde el 2014 para acá. Sé, por testimonios de ellos, de que allí se practican tortura, tratos crueles, incluso pasan muchas cosas allí que tarde o temprano se va a saber. ¿En el piso 10? En el piso 10. Él me dijo, mira, ahí estoy bien, nos pidió que le lleváramos una sábana y una funda. Se le llevó la sábana y la funda y lo recibieron. Por eso es que nos llama mucho la atención que de un momento a otro Fernando Albán haya tomado la decisión de suicidarse cuando es una persona de convicciones cristianas muy profundas. Y volviendo a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!